¡Vame! 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 Todos los trabajadores están en frente. Todos los trabajadores están en frente. ¿Cómo están? Estamos en la crisis de la federación. Yo estoy en la gran elección. Estamos y ahora, todos los días y desde la Atena, la Pátra y la Calamata escuchamos las cosas y tenemos un gran agón para qué nos va a hacer. Somos y nosotros trabajadores y buscamos para todos los trabajadores en todas las partes de España, en todas las partes de la tierra, para que puedan tener mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo. Nosotros vemos que aquí hay otros trabajadores aquí, nosotros vemos que el trabajador es aquí o aquí o aquí, o en otra ciudad, o en otra ciudad o en otra ciudad, es siempre el trabajador y alguien se muestra. Así que nuestro objetivo es que estemos todos juntos, que estemos en la comunicación con los otros trabajadores, que nos hablan, que nos explicamos en un modo, que nos explicamos qué es lo que ocurre, qué es lo que está aquí, qué es lo que es lo que no es el futuro de los trabajadores, si no nos hemos hecho todos juntos, a dar lo que debemos, a dar lo que debemos, a dar lo que debemos, a trabajar en buena situación, a trabajar en buenas condiciones de trabajo. Es una forma de trabajo en la vida, no nos podemos, nadie nos podemos, sin que no nos vamos ni a uno, o esmosa. ¿Tú estamos todos juntos juntos? Lo primero es para que nos vamos juntos, queremos que desgracemos en una vida, y para que nos vamos juntos. Y al menos todos juntos, es el sonhado para el ataque. Y al finalizar, lo que estamos en la vida aquí nos vamos. con esto te vamos a volver a ver. Y así podemos continuar, que es el potencial que nos vamos. Este es natural y rúología, para ustedes es más que más que más que nosotros, pero no lo ponemos abajo. Organizados, con las sindicatas, con las instituciones, con los hermanos, con los hermanos, con los hermanos, con los hermanos, con los hermanos que están aquí en la región. Las ciudadanas, con los hermanos, con los hermanos, con los hermanos y los hermanos, con los hermanos, con los hermanos y en la región. Ya que una hora lo olvidamos. Ahora, con la capitalista crisis, aparecen nuevos 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 para encontrar otra vida. Así que el camino del camino es difícil, es muy difícil. Lo sabemos y lo recordamos a los que lo olvidaron y a los que le traen a los nuevos. Creo que tenemos un camino. Todos, organizados, vamos a continuar con la alegría para poder ver la verdad. E si somos Helles, o si somos Xenos. ¡Vamos a Xenos! 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 De externally continuamos ¡Vamos a Xenos esto! Lucas-Tranian ¡Vamos a Xenos! Asturias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!